¿Qué es la avenida Tulum? La avenida Yaxilán, vamos a comenzar con esas para la señalización horizontal y de ahí nos vamos a extender hacia todo el municipio. Mira, ahorita estamos en análisis de eso, no es que sean, estamos estudiando para ver qué cantidad de vehículos afecta y cuántos más benefician. Estamos analizando las vueltas en U, sobre todo en la avenida Cava. Ahí vamos a ver, a lo mejor podríamos hacer alguna modificación. No lo tengo todavía el resultado porque Ingeniería Biel está trabajando en ello, pero en los próximos días yo creo que en unos 15 días ya tendremos algún resultado en ese sentido. No es cuánto, sino necesitamos analizar qué es lo que se necesita. Tenemos que revisar nuestro reglamento de tránsito porque a partir de ahí es como nosotros tomamos la base para ir haciendo nuestro trabajo. Tenemos que señalizar los pasos peatonales, tenemos que señalizar las banquetas amarillas, rojas, donde corresponda, donde tengamos que prohibir o restringir el estacionamiento de vehículos. En costo realmente no lo tenemos, tenemos el proyecto para desarrollarlo sobre las vialidades, pero en costo realmente no tenemos todavía. Como les comentaba, es un proyecto que está en marcha, estamos analizando cuáles vías tenemos que señalizar de manera inmediata y cuáles en una segunda etapa. Son a centro y de ahí nos vamos hacia todo el municipio, vamos a llegar hasta el arco norte. Entonces prácticamente estamos considerando todas las vías importantes, sobre todo las vías más rápidas. En 15 días vamos a tener un resultado ya del estudio, del análisis, se lo vamos a presentar a nuestro presidente para que ya nos dé el visto bueno o si hay que realizar alguna corrección.